Cuando eras niño veías las películas con la ingenuidad que caracterizaba tu edad, pero conforme fuiste creciendo, tu mente perversa comprendió las bromas subidas de tono en tus filmes favoritos, y te diste cuenta que al fin de cuentas no son tan inocentes como pensabas. Las películas infantiles por lo general son para ser vistas para toda la familia, por eso los realizadores las ozonan con unos cuantos chistes para adultos, para que los padres las encuentren también divertidas. Al fin de cuentas los niños no las comprenden. Estos son los 10 ejemplos de ello, vamos con el video. Número 1. Muchos fans han especulado con el nombre del villano de la película de Shrek, Lord Farward, que a simple vista parece un nombre normal, pero se dice que pueda proceder del insulto fuck what, algo así como un imbécil. Lo curioso del caso es que cuando le preguntaron al escritor sobre el tema, él simplemente se rió. Número 2. En Hotel Transilvania, cuando el papá Drac convence a Mavis de que los humanos son malos, vemos que hay un zombie que agarra el maniquí de una mujer y se lo quiere llevar. Drac al verlo le dice que él no lo necesita y que lo deje, y además le dice sucio. Este no es un chiste sexual, pero sí económico. En la película de mi villano favorito se muestra el Bank of Evil antes de Lehman Brothers, una de las entidades más grandes que colapsó durante una crisis económica en Estados Unidos. Número 4. De nuevo en la película de Hotel Transilvania, cuando Jonathan está admirando a todos los monstruos pensando que son disfraces, de pronto cuando él ve a un esqueleto, se acerca a preguntar ingenuamente de cómo funciona su traje. En eso le mete la mano a través de este, y la mujer esqueleto reacciona dándole una cachetada, ya que para ella significa que le tocó sus pechos. Es por eso que se cubre. Número 5. Cuando Fiona va con Shrek y Burro por el bosque, el grupo se encuentra con Robin Hood, y este canta una canción para presentarse. En la versión en castellano, una de las frases que entonan es Esta es una referencia a su condición de rompecorazones. Número 6. Los amigos de Nemo bajo el mar son carismáticos y poderosos, con una personalidad de lo más definida. Uno de ellos es Depp, un pez que cree que tiene una gemela, pero no es otra cosa que su reflejo en el cristal. Para los niños solo se trata de un pez tonto, pero en realidad se aprecia como un trastorno de personalidad múltiple. Número 7. Shaggy, el famoso dueño del Scooby-Doo, confiesa en la película de que el nombre de Mary Jane le encanta. Quizá esta es una de las bromas que se pierde con la traducción, pero en Estados Unidos llaman Mary Jane a la marihuana. Número 8. De acuerdo con el director de la película, los Miniums no pueden ser mujeres y todos son hombres. En varias ocasiones ellos aparecen en escenas comprometedoras, besándose y acariciándose. Algunos hasta usan pelucas y vestidos. Número 9. En la película de Toy Story 2, así reacciona Buzz Lightyear al ver a Jessie por primera vez. Número 10. En la película de la bella y la bestia acción real, LeFew es un compinche de Gastón, el villano más narcisista que Disney jamás ha creado. LeFew es un personaje cómico torpe y se cae en el lodo, escupe cuando habla y tiene una risa molesta, y bajo ninguna circunstancia se separa de Gastón. En la película LeFew canta una oda a los músculos de Gastón, y su cuerpo velludo, su inteligencia, su capacidad para cazar, para escupir y para comer con muchos huevos a la vez, y hasta para morder. LeFew en esta película es muy explícito su deseo homosexual. Estos han sido los chistes adultos en películas animadas, espero nos traería mal la atención y que te haya gustado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.